Hola a todos, ¿qué más? Espero que estén muy bien, yo soy Francisca y si no te has suscrito a este canal te invito para que lo hagas ahora mismo. Hoy vamos a hacer un clásico que se encuentra en casi todas las pastelerías que hay en los muffins de arándanos y son muy ricos especialmente para desayunar, para un brunch o hasta en la tarde. Entonces si ustedes también quieren saber cómo se hacen, vamos a ver el video. Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestros arándanos con un poquito de la harina que vamos a usar y esto va a ayudar a prevenir que nuestros arándanos se vayan al fondo de nuestro muffin. Entonces vamos a mezclarlos bien con la harina y ahora vamos a tamizar. Entonces yo voy a tamizar primero la harina que no mezclé con los arándanos, la paso muy bien por todo el colador y ahora sí paso los arándanos que tienen la harina para quitarle el exceso. Entonces vamos a quitarla muy bien y a esa harina le vamos a agregar el polvo para hornear y también le vamos a agregar un poquito de sal para realizar el sabor. Entonces vamos a mezclar esto muy bien y ahora lo dejamos al lado. Ponemos en una batidora, puede ser a mano, puede ser con la batidora que tú tengas, la mantequilla que va a estar a temperatura ambiente y la vamos a cremar con el azúcar. Entonces vamos a mezclar esto muy bien y cuando veas que ya está muy incorporado y que se pone un poquito esponjocito vamos a agregarle los huevos, pero vamos a hacerlo de uno en uno. Entonces agregamos el primero, batimos, cuando veas que ya está incorporado paramos, agregamos el segundo. Es muy importante que a través de todo este proceso limpies bien las paredes de tu bowl para que después no vayas a encontrar como pedazos de mantequilla o cosas así. Vamos a poner un tercio de la mezcla de secos o de harina que habíamos mezclado previamente y ahora vamos a agregar la mitad de la cantidad de la leche. Vamos a agregarle también para darle más sabor, un poquito de vainilla y un poquito de ralladura de limón. Volvemos a batir, agregamos otro tercio de la harina que teníamos separada, batimos. Cuando veas que ya está todo homogénea vamos a agregar el último poquito de leche, mezclamos y agregamos lo que nos queda de harina. Entonces, en este último paso es importante que no batas de más para que no te queden como muy densos los muffins y vamos a agregar también los arándanos. Puedes usar secos o frescos, a mí me gustan más frescos porque a veces los congelados como que tienden a soltar un poco de color. Con la ayuda de una espátula vamos a terminar de mezclarlos y vamos a listar una bandeja para muffins o para cupcakes, te van a salir 12. Y ahora sí, con la ayuda de una cucharita para el lado los vamos a porcionar. Es importante que llenes máximo dos tercios del molde. Entonces, cuando ya los tengas así, todos listos, con la cuchara para el lado es súper fácil. Vamos a ponerle un poquito de azúcar por encima. Este azúcar no va a hacer que tu muffin sea más dulce, sino que le va a dar en el horno como un crujiente. Entonces queda súper rico. Vamos a llevarlos a un horno precalentado a 190 grados centígrados de 25 a 30 minutos hasta que tú veas que están esponjocitos y dorados. Los vamos a dejar enfriar en el molde 5 minutos y ahí sí después los vamos a pasar a una rejilla a que lleguen a temperatura ambiente. Entonces, este es el doradito que te estaba diciendo o el crujiente que le va a salir a tus muffins con el azúcar que queda súper espectacular. Y ahora sí te muestro cómo están por dentro. Como ves, son súper esponjocitos y están deliciosos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. A mí lo que me encanta de estos muffins es que queda la parte de arriba con el azúcar súper crujiente y los arándanos cuando están calentitos, como que explotan de sabor. Entonces están deliciosos. No se te olvide que si tienes alguna sugerencia o algún comentario me lo puedes dejar abajo escrito. Tampoco se te olvide que si te gustó el video le puedes dar like, compartirlo y suscribirte. Me puedes seguir también en mis redes sociales que son Instagram, Facebook y Twitter. Y acá nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!